¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Se mueve aquí, se mueve allá, te baila aquí, te baila allá Le gusta aquí, le gusta allá, la cocochera te va a gustar La cocochera se va a bailar con sus amigas que les gusta para entrar Se ven bonitas de minifredas, son muy coquetas y ganan lo que les falta La cocochera es una demora y en los bailes coqueteando se acomoda Sus amigas muy elegantes, se vuelven locas cuando tocan los chitares Se mueve aquí, se mueve allá, te baila aquí, te baila allá Le gusta aquí, le gusta allá, la cocochera te va a gustar La cocochera de madrugada, ojos randotes y su carita polveada Atravesada y enterada, baila, te baila y la fila no se acaba La cocochera, bien vestidita, con su rompita limpiecita, lavadita Invita a amigos de todas partes, todos la gozan, la disfrutan, la comparten Se mueve aquí, se mueve allá, te baila aquí, te baila allá Le gusta aquí, le gusta allá, la cocochera te va a gustar La cocochera se va a bailar con sus amigos que les gusta para entrar Se ven bonitas de minifredas, son muy coquetas y ganan lo que les falta Se mueve aquí, se mueve allá, le gusta aquí, le gusta allá Se sienta aquí, se sienta allá, la cocochera te va a gustar Y baila, goza y canta al ritmo de Los hitanes de la yuguita Para hacerte bailar marita Y ahora todo el mundo arriba A bailar y a gozar Y la cocochera no vino sola Y con quien vino, chiquito por Dios Vino con la neja, mi chiquelo Mami, mi aleja está rabiosa, quiere pelear contigo y deshíselo a mi papa Mami, yo me he puesto tranquilo, me rompo mi cabeza y la negra a mi me estaba Mami, ¿qué será lo que quiere la niña? Mami, ¿qué será lo que quiere la niña? Mami, la niña está rabiosa, quiere pelear contigo y deshíselo a mi papa Mami, yo me he puesto tranquilo, me rompo mi cabeza y la negra a mi me estaba Mami, ¿qué será lo que quiere la niña? Mami, ¿qué será lo que quiere la negra? Mami, ¿qué será lo que quiere la negra? Mami, ¿qué será lo que quiere la negra? Ok Mami, la negra está rabiosa, quiere pelear con ti Y voy de ese celo a mi papá Mami, yo me acosté tranquilo, me rompo mi cabeza Y la negra me gustaba Mami, ¿qué será lo que quiere la negra? 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 Má, muévete con sabor, mi negrita Así, 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 además Y se va bien Gracias por ver el video.